Con satisfacción fue recibido en el patio de la antigua bodega ECA, en Nueva Imperial, el equipo chancador y el pool de maquinarias adquiridas con inversión de la zona de rezago. Dineros correspondientes al año 2017 y que se convierten en la primera entrada que reciben por esta vía los municipios de Costa Araucanía. El alcalde de Tolten, Guillermo Martínez y presidente de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, indicó que esta es la primera adquisición de la zona de rezago, que permitirá fabricar material de camino mejorado, diferente al que hoy se trabaja en la costa y que corresponde al material de río sin tratamiento. Bueno, finalmente llegó el día en que inauguramos esta importante maquinaria, esta planta chancadora, retroexcavadora, cargador frontal, y un diverso equipamiento que nos va a permitir contar a la Asociación de Municipios de la Costa con un mejoramiento importante de la calidad de nuestro material petro, de nuestros áridos, que vamos a disponer finalmente como solución para los caminos vecinales que tantas dificultades tienen hoy día en todas nuestras comunas y que se ve muy mejorado justamente en esta fecha, en invierno, producto de que los municipios con nuestro propio equipamiento nos toca atender una gran cantidad de kilómetros y no alcanzamos a dar abasto. Esta iniciativa que fue consensuada de la Asociación de Municipalidad de la Costa tuvo el apoyo del Consejo Regional, del gobierno anterior y de este gobierno actual para poder fortalecer una necesidad, una brecha importante que los vecinos nos hacen presente a diario. Las carreteras están, las carreteras existen, pero cómo el vecino llega desde su casa a esa carretera, el problema. Cómo los escolares salen a estudiar en el furgón escolar a los colegios de la comuna, el problema. Cómo los vecinos transportan a sus enfermos, a sus adultos mayores, a los centros asistenciales, a los servicios de salud, o hacen trámites simples en el día a día. Ese es el problema que hoy día vamos a atacar y vamos a intentar solucionar a través de un estándar diferente, de mejor calidad, con este material nuevo que nos va a proveer la planta chancadora, que antes simplemente no teníamos o eran muy pocas oportunidades en el tiempo donde una comuna podía contar con ellos por los préstamos que nos hacía el MOP. Hoy día es diferente. Gracias a la zona de rezago y a las inalcanzables gestiones del alcalde Juan Pallafil, se consiguió la chancadora, el cargador frontal y excavadora, lo cual es necesario para seguir mejorando los caminos de las comunas costeras. Algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y lo que de alguna manera le habíamos informado a nuestra población del pool de maquinaria de Chancao que hemos adquirido a través de la Asociación Costa y que hoy día ya podemos decir que la tenemos ya a punto de trabajar, que va a comenzar a trabajar. Estuvimos inaugurándola junto a los alcaldes de la costa, junto al Consejo Regional también, que ha sido muy importante en la aprobación de los recursos que faltaban, porque también en el plan de la zona de rezago, pues estas maquinaria se consiguen a través de ese programa, lo aprueban los consejeros regionales. Y precisamente estos son recursos que venían estipulados para el año 2017 y en el cual en conjunto decidimos invertirlo en un equipo chancador que tenemos a mi espalda, que consiste en una chancadora, un cargador frontal y una excavadora para tener todo lo que es necesario para poder chancar la piedra, porque nosotros sabemos, que nuestra gente nos plantea todos los días, que debemos arreglarle los caminos y hoy día cuando ya tenemos los caminos mayoritariamente estabilizados con ripio a granel, necesitamos material chancado para poder mejorar los caminos, darle un mejor estándar y así mantener los caminos en buen estado por un largo tiempo para que nuestra gente pueda transitar sin ningún problema. Eso es lo que buscamos, ese es nuestro desafío y por eso estamos muy contentos hoy día de ya de haber inaugurado esta maquinaria que va a empezar trabajando acá en Nueva Imperial y posteriormente vamos a hacer un sorteo para poder ver a quién le toca posteriormente. Y lo bueno es que la máquina rápida, alrededor de 600 cubos por hora, eso significaría que en un mes uno pudiese chancar tranquilamente unos 10.000 cubos y como son dos meses lo que se tiene programado por cada municipio, estaríamos hablando de unos 20.000 cubos de ripio chancado, que es más o menos lo que nosotros con la maquinaria municipal llevamos nuestros caminos o ocupamos los caminos durante todo un año. Más o menos para que la gente se haga una idea, con el ripio un metro cúbico más o menos avanza 3 metros y con 20.000 cubos deberíamos hacer anualmente unos 60, 70 kilómetros con ripio chancado. Esto se suma al trabajo del municipio, ya que luego de estabilizar los caminos con ripio de playa, se debe poner material procesado. Ricardo Herrera Flodi, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, señaló que la ventaja es que tendrá el material de calidad, que antes no se tenía, ya que se dependía de la máquina de vialidad. El área nos va a permitir tres cosas. Nos va a permitir primero que antes solamente nosotros teníamos una chancadora de vialidad uno o dos meses al año. Esto va a estar todo el año en los territorios de la costa. En segundo lugar, vialidad a nosotros nos cobraba una maquila del 70%, es decir, de lo que chancaban, vialidad se quedaba con el 70% y el 30% quedaba para los municipios. Ahora, todo lo que canchan, que esta maquinaria, va a caer el 100% para las comunas. Y en tercer lugar, esta no es una maquinaria para arreglar los caminos de vialidad, esta es una maquinaria para arreglar los caminos vecinales, de las comunidades indígenas, es decir, esta es una maquinaria destinada a arreglar los caminos de los pequeños campesinos de nuestra costa araucanía. Así que felices porque este es un gran adelanto para todo el territorio rural de nuestra costa araucanía. ¿Qué viene ahora? Conseguir maquinarias, camiones, más maquinarias para poder utilizar y distribuir este mineral chancado que ustedes ven que se va a obtener con estas maquinarias. Así que muy felices con la noticia. El valor total del equipamiento fue de 630 millones de pesos, donde la diferencia la puso el gobierno regional con aprobación del Consejo Regional de la Araucanía. Un segundo proyecto futuro de la zona de rezago apunta a la obtención de camiones, motoniveladoras, retroexcavadoras y excavadoras, y su inversión alcanzaría los 440 millones de pesos. Cabe resaltar que la planta chancadora es móvil, por lo que se deturnará por las 5 comunas de la zona.